Para nosotros nos podría devolver la vieja. Bueno, los murciélagos no favorecieron el negocio, ¿no, señor? Eso ya es pasado, amigo. Solo díganos dónde está. Claro. La puse en automático y la envié hacia el camino por el desierto. Oh, no. ¡Ay, no me hagas esto, Picle! Se fue hace horas. Sí, debe estar súper lejos. ¡Ey, viejo, no hagas esto! ¡Vamos, levántate! ¡Ey, ey, ey! ¡No me hagas el desganado, por favor! ¡No! ¡No, Picle! ¡Picle, vamos! ¡Ey, tal vez podamos alcanzarla, ¿no crees? Es cierto, Manny. Tenemos que recuperarla. No hay camino detectado. Ah, esta cosa no sirve. Tal vez sea mejor caminar. ¿Necesitaremos algo? ¿Tal vez agua? Claro que no, viejo. Siempre dicen no vayas al desierto sin agua. Sí, eso es verdad. Manny, las huellas terminan aquí entre las rocas. Tal vez debamos volver a casa. No, 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 no. Espera, solo necesitamos un poco de energía. ¿Qué te parecen estos, carne y pan? Oh, carne y pan. Carne y pan. Y a comer. ¿Dónde estará? La camioneta. Miremos bien, porque es por aquí. Debe estar ahí. La queremos encontrar. Por favor, solo puede doblar. A la izquierda es tan fácil. Todo, ya lo creo. Mira bien. Y vamos a seguir. Al humo sí. La vamos a encontrar. Con todo y carne y pan. Y por fin tendrás la diversión. ¡Oh, mam! ¡Hey! ¡La camioneta! ¡La encontramos! Creí que nunca saldríamos de aquí. ¡Bomp, bomb, bomb, bomb! ¡Ah! ¡Ah! Oh, disculpa. A veces el corazón se distrae. Camioneta, fuimos muy torpes. Es increíble que te hayamos dejado ir. Oigan, ahora aprenderemos a amarnos. Hombre, camioneta y bestia. Ah, sí, sí. No es raro para nada. Muy bien. La nave vuelve a casa. ¡Encantilado! ¡Rápicle! ¡El freno no funciona! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Moriremos! ¡Moriremos! ¡Mira, Molly! ¡Oh, es una verdadera criatura lata! ¡Oh, es increíble! Tenemos la camioneta y los murciélagos nos salvaron. Ojalá todos en Semana del Lago viera nuestra camioneta ahora. ¡Ey, amigos! ¿Están pensando lo mismo que yo? Porque a veces siento que soy como de otro planeta. ¿Entienden? ¡Laser, mira eso! ¡¿Qué están haciendo?! ¡No! 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 ¿Son Picle y Molly? Debo reconocer que esa camioneta y sus murciélagos son impresionantes. ¿Qué tal, Picle? ¡Te vemos! ¡Sí, te vemos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No podemos bajar a tierra! ¿Por qué no hacen nada? ¡Oh, no! ¡Los murciélagos nos llevan más arriba! ¡Odio los murciélagos!